¡Suscríbete al canal! Venezuela ha sido mucho más que un viaje. Venezuela ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Ven conmigo y viaja con vida. Pai Furia. Aquí comienza mi viaje. Al sur de Venezuela. Sobre la villan de Puy. El Parque Nacional Canaima es el segundo parque nacional más grande de Venezuela y donde se localizan los saltos de agua más altos del mundo y las altiplanicias llamadas Tepuyes. Se estima que la edad de estas rocas está alrededor de los 3.400 millones de años. El Aullán es el más grande de todos los Tepuyes. Es tan grande como Singapur o Andorra. Me gusta sus pies hasta el campamento Uruyan. El Valle del Camarata está ubicado al sureste del macizo de la Ullantepuy. Ocupa unos 400 kilómetros cuadrados y está bordeado por el río Acanán. Su población es de unos 3.000 indígenas pemones camaracotos. A este mágico lugar solo se puede acceder por vía aérea. Los indígenas pemones son dueños de estas tierras. Dios les dio la responsabilidad de cuidarlas. Quisiera compartir con ellos esta responsabilidad. Creo que este es uno de los sitios más imponentes de esta extraña roca que flota en el espacio. Desde el campamento Uruyan se pueden hacer varias excursiones que normalmente incluyen caminata y natación. Caminar hacia la cueva de Yuruan es un paseo de aproximadamente unas 4 horas ida y vuelta. Durante el camino se disfruta vistas panorámicas del Tepuye y la sabana de Uruyan. Las cuevas de Cavac, también ubicadas en el Valle de Camarata, tienen una longitud de 235 metros y paredes rocosas de tonalidades rojizas, verdosas y amarillentas de hasta 150 metros de altura. En el interior de la gruta se encuentra una fuente de aguas cristalinas y diversos pozos, algunos de estos muy profundos. Vida by Furia cuenta con un equipo de guías especializados para ofrecer una aventura inolvidable y que los visitantes puedan llegar al final del trayecto sin correr ningún riesgo. La idea inicial y general del proyecto es enseñarle al mundo Venezuela y que la conozca a través de nosotros y a través del deporte y desde un personaje como yo. La mitología Pemún cree en dioses que residen en las montañas y se fusiona con creencias cristianas y católicas. En la comunidad de Santa Marta residen más de 50 familias que conservan la cultura camaracota, lo que lo convierte en un lugar de intercambio de conocimientos de tradición ancestral. Tejidos camaracotos de moriche, paredes de bareque, entre otras técnicas tradicionales, son transmitidas de generación en generación. También existen iniciativas que le han otorgado a los indígenas la oportunidad de estudiar y desarrollar el arte y la música como una herramienta para cuidar y preservar su patrimonio cultural y abrir las puertas al desarrollo de actividades turísticas sostenibles. Están aquí Carlos Pedro y Noa, ya están preparados. Van a hacer un salto desde el pico este que vemos aquí arriba. Vamos a tratar más tarde a ver si podemos hacer un salto, aprovechando que ellos están aquí también. ¡Qué candelada! Subiste un helicóptero y ya... No, estás aquí, la turbina prendida, sonido. Ya con tu traje, pues... No, estás aquí, la turbina prendida, sonido. No, estás aquí, la turbina prendida. No, estás aquí, la turbina prendida. Esto es necesario en la vida. Así, descansa tranquilo.